Saludos, te habla Michael Arce y escuchas Conexión, donde te inspiramos a vivir en una relación con Dios. ¿Cuántos han visto la película Toy Story 4? En ella, la niña Bonnie crea un nuevo juguete de un cubierto plástico y le puso por nombre Forky. Amigos, todos iremos de viaje. ¿De viaje? ¡Vacaciones! ¡Yeeha! Y Bonnie tuvo un gran día en clase y su nuevo amigo. Quiero que conozcan a Forky. ¡Hola! ¡Es un cubierto! ¡Me está atacando el pánico! ¡Ey, cuidado! Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili. ¡No soy un juguete! ¡Soy basura! ¡Libertad! ¡Ay, no! Si nos apuramos, podemos recuperarlo. Bonnie necesita su juguete favorito. ¡Goodie, espera! ¡No! ¡Come on! ¡Hey! ¡Can't stop! ¡No! ¿Por qué tengo que ser un juguete? Tienes que entender la suerte que tienes de pertenecer a un niño. En la película, la niña Bonnie estaba en su primer día de kindergarten un poco estresada. Y en una de las escenas en el salón de clase, Bonnie está sentada a la mesa junto a un envase lleno de materiales para hacer un lapicero que la maestra había dado instrucciones para hacer. Pero vino un niño, un compañero, y le llevó los materiales por accidente a la niña Bonnie y se retiró. Cuando va de retirada, si se fijan, si recuerdan en la película, el niño va a lanzar una manzana que llevaba en la boca al bote de basura. Y cuando lanza la manzana al bote de basura, junto con la manzana, cayeron algunos de los materiales que él cargaba para hacer las manualidades. Ahora, a todo esto, Woody, el muñequito vaquero, estaba escondido en la mochila de Bonnie y vio todo lo que estaba pasando. Por supuesto, como sabes, para salvarle el día a Bonnie, sin que nadie lo viera, Woody fue al bote de basura y sacó de los materiales que habían caído y los puso sobre la mesa sin que Bonnie se diera cuenta. Entre los materiales que él recogió, había un cubierto plástico de esos tenedor y cuchara a la vez. Bonnie agarró el tenedor plástico o el mejor dicho, el tenedor cuchara plástico y entonces vino y le pegó ojos, le hizo brazos, le hizo pies y le puso un nombre. Forky. Forky se convirtió en su nuevo juguete. Ahora, ten en consideración la procedencia de Forky. Este cubierto plástico tenedor cuchara salió del bote de basura. Ok, habiendo recordado eso, quiero entonces continuar con mi relato. Aunque Bonnie, escucha bien, aunque Bonnie le había cambiado la naturaleza y el propósito al tenedor cuchara y ahora era su nuevo juguete, Forky no había cambiado su manera de pensar de acuerdo a su nueva naturaleza y propósito. En la película vemos a Forky como en varias ocasiones él tiene una lucha y entonces se trata de lanzarse al bote de basura de donde salió y Woody lo rescata en varias oportunidades y lo lleva de vuelta a su nueva posición como juguete de Bonnie. Mi amigo, mi amiga Forky estaba enfrentando luchas con su vieja naturaleza porque no había cambiado su manera de pensar. Si somos seguidores de Cristo, vamos a enfrentar luchas con nuestra pasada manera de vivir versus la nueva. Si alguien está en Cristo, es nueva criatura y tiene una nueva naturaleza. Lo pasado está en el pasado. Si no eres un seguidor de Cristo, te invito a que decidas hacerlo. Tu vida no tendrá sentido ni esperanza a menos que conozcas tu origen. Para conocer tu origen necesitas ir a la fuente. Dios, el Creador, que decidió darse a conocer a través de Cristo. Para recibir restauración y redención, para mantenerse en ella, necesitamos a Cristo. Para recibir una nueva naturaleza, un nuevo propósito, para cambiar tu manera de pensar, necesitas recibir la revelación de la palabra de Dios, de quién eres, de dónde vienes y cuál es tu propósito. Las luchas con tu vieja naturaleza seguirán llegando, pero es necesario entonces afincarte y creer y renovar tu mente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios acerca de ti, acerca de tu origen. Dios quiere que renueves tu manera de pensar de acuerdo a tu nueva naturaleza recibida gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Todo comienza con una decisión, la decisión de recibir a Cristo en tu vida, la decisión de cambiar tu manera de pensar de acuerdo a la manera de pensar de Dios, que conoce muchísimo más sobre ti de lo que tú conoces de ti mismo. Y por supuesto, te ama tanto y quiere lo mejor para ti. Efesios 4.23 dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tu amigo Michael Arce, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.